La Escritura La Escritura La Escritura La Escritura La Escritura La Escritura que buscar ustedes dice 2 Corintios 7.1 así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios amén y amén vamos a continuar hoy vamos a ser perfeccionados hoy vamos a ser perfeccionados ¿qué es santidad? dice este texto perfeccionando la santidad en el temor de Dios ¿qué es santidad? bueno, santidad no es legalismo santidad no es tradición santidad no es garrote, sí pastor porque yo predico la santidad y le estoy dando garrote a la gente todo el tiempo santidad no es temor al castigo santidad es consagración eso es lo que significa la palabra santidad consagrado a Dios estar consagrado a Él pertenecer pertenecerle a Él cuando alguien vive en santidad esa persona se consagró a Dios esa persona le pertenece a Dios en todas sus áreas su cuerpo pertenece a Dios su alma pertenece a Dios sus pensamientos pertenecen a Dios su voluntad pertenece a Dios sus palabras pertenecen a Dios sus emociones pertenecen a Dios porque su espíritu ya vino a Él la vida eterna ya su espíritu se consagro al Señor y como consecuencia de eso todo tu espíritu alma y cuerpo le pertenecen a Dios y se perfecciona la santidad porque quien dice hoy pastor me falta tanto yo que lejos estoy de ser perfecto bueno aquí ninguno somos perfectos en perfectamente humana hablando humanamente nunca me equivoco hay gente así increíblemente todavía hay gente que cree que nunca se equivocan pero la santidad se perfecciona en el temor de Dios que cosa es el temor de Dios no es miedo a ser castigado por Dios el temor de Dios es aborrecer el mal dice la escritura dice el temor de Dios Proverbios 8 13 el temor de Jehová es aborrecer el mal es decir cuando tú aborreces la maldad cuando tú amas lo que Dios ama y odias lo que Dios odia entonces estás temiendo a Dios es un temor santo en el corazón porque lo que tienes temor es que no quieres herir su corazón que no quieres desagradarle ese temor de Dios es ese temor santo en el corazón que te hace odiar lo que Dios odia aborrecer el mal y así se perfecciona la santidad cuando temes a Dios y este temor de Dios es la verdadera sabiduría una persona sabia realmente es una persona que teme a Dios también lo dice Proverbios capítulo 9 verso 10 el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santísimo es la inteligencia quien es sabio en esta vida en que teme a Dios no es el que sabe resolver muchos problemas de matemática saben resolver los problemas de matemática y no pueden resolver los problemas de su propia vida se vuelven doctores en ciencias y sus vidas son un desastre porque tienen mucho conocimiento e información pero no han llegado a ser sabios porque sabios realmente es el que teme a Dios porque cuando empiezas a temer a Dios empiezas a discernir la diferencia entre el bien y el mal entre lo que te conviene y lo que no te conviene así que esta mañana porque quiero que salgamos de aquí con un temor de Dios renovado en el corazón decía David crea en mi un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mi hoy la iglesia va a salir esta mañana hoy el que esté viendo esta palabra el que esté viendo esta palabra hoy va a salir con un temor de Dios renovado en el corazón que no son tradiciones que no es legalismo que es la verdadera sabiduría gente que está llena de conocimiento y de letras pero no sabe lo que le conviene yo quiero conocer lo que me conviene y eso se conoce en el temor de Dios porque en el temor de Dios está la verdadera sabiduría aleluya quien dice yo quiero que esto venga sobre mi yo quiero que hoy la sabiduría venga sobre mi quien dice yo quiero que hoy el temor de Dios venga sobre mi yo quiero hoy consagrarme y santificarme para mi Dios aleluya porque esto nos va a tener mucho beneficio y no sabemos que estoy hablando hoy por el Espíritu a la iglesia al adoramiento para las nociones y también a todos los que nos ven porque dice el salmo 93 la santidad le conviene a tu casa la santidad le conviene a tu casa quiere decir que te conviene consagrarte a Dios que conviene santificarme que conviene dame un aplauso más fuerte la santidad conviene la santidad toda la que miren te conviene la santidad creen que la santidad es para Dios creen que Dios le afecta que la gente ande mal no a quien le afecte a la gente creen que a Dios le afecta que la gente se autodestruya no a quien le afecta es a la gente la santidad nos conviene a mi me conviene consagrarme al Señor a mi me conviene ser de el a mi me conviene entregarle toda mi vida toda mi mente todo mi cuerpo todo mi corazón todas mis fuerzas a quien me conviene es a mi porque la santidad conviene a tu casa déjame decirte algo hoy lo que Satanás ofrece no conviene sabes el pecado y la maldad y la vida lejos de Dios a veces promete cosas pero es como un anzuego lleno de cebo que cuando el pez muerde entonces el pescador lo posee para siempre pero hoy el Señor quiere hacerte libre de eso quiere hacerte libre del lazo del pescador que tú le pertenezcas solamente a Él di conmigo me conviene la santidad digo me conviene estar consagrado a Dios déjame que entiendas algo y te vuelvo a repetir aquí esto porque no quiero que ninguno caiga en el error no estoy hablando ni de ley ni de legalismo ni de ritos no estoy hablando de establecerte una ley porque la ley te aleja de Dios hablo de la ley de los mandamientos traducidos en ordenanza dice la escritura esa ley Cristo la tomó y la clavó en la cruz porque Él fue cumplimiento de la ley me está entendiendo aquí si lees el antiguo testamento tienes que leerlo a la luz del nuevo testamento y del pacto de la gracia donde estamos plantados así que no estoy hablando de rituales ni de estereotipos ni de manera de vestir ni de manera de pelarse porque hay gente como escuché a Ricardo Rodríguez un día hay gente con pelo largo o sea y alangue lengua larga y no estoy defendiendo tampoco que se vistan indecorosamente porque la palabra es decorosamente si tú te vistes decorosamente y amas al Señor y tu vida está consagrada a Él y le temes a Dios te estás consagrado te estás santificado pero hay gente que solamente es cosas de afuera que están podridos por dentro como los fariseos que Jesús le dice ustedes son sepulcros blanqueados muchas cosas por fuera pero muertos por dentro llenos de gusanos por dentro y así hay mucha gente legalista tradicionalista dándole garrote a la gente todo el tiempo pero hablando mal criticando calumniando Jesús dijo no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre sino lo que sale de la boca lo que sale del corazón porque del corazón salen los malos pensamientos la macula las fornicaciones los rencores en los odios salen de adentro ¿me están siguiendo? entonces no estoy hablando ni de legalismo ni de rituales hay alguien que no le conviene el tipo de música y está diciendo que es esa música en la iglesia bueno el salmo 150 dice alaba a Dios con pandero con trompeta y todo lo que respira alaba al Señor yo le voy a entregar alto mi alabanza y con todo lo que tengo ¿alguien me está siguiendo? entonces hoy le estoy hablando simplemente de consagrar nuestra vida me conviene estar consagrado alguien diga me conviene consagrarme en primer lugar quiero decirte que la unción nos consagra cuando viene la unción sobre ti cuando viene el poder del Espíritu Santo sobre ti no es solamente para que te sientas rico aunque se siente delicioso porque Dios es maravilloso y cuando Él te llena eso es tremendo lo que uno siente ¿acuerdo? el Señor aquí llena continuamente y no es maravilloso que tú sientas esa gloria sobre ti pero el propósito es consagrarte el propósito es santificarte el propósito es llenarte en el poder para que le sirvas mira lo que pasaba aquí con los sacerdotes en eso 28 dice y con ellos vestirás a Arón tu hermano y a sus hijos con él y los ungirás y los consagrarás y los santificarás para que sean mis sacerdotes los ungirás di conmigo los ungirás y los consagrarás para santificarlos ¿cuál era el propósito de que fueran ungidos? separarlos para Dios Dios hace una diferencia ¿sabe que cuando tu anunción viene sobre ti lo que Dios está haciendo es que te está separando para Él por eso hay amigos que ya no te tratan igual por eso hay gente que la que mira con la ruta de la bomba dice a ver que se metió religioso ellos no entienden no los culpes es que la unción vino sobre ti y te separó no te preocupes a punto de aquí lo que está aquí aún su propia familia ya no los trata igual porque está en Cristo a ver pasa mucho no te preocupes no lo ocupe una es que la unción vino sobre ti y te santificó te separó para Dios y dos no te preocupes porque ellos serán afectados por esa misma unción y un día también estarán aquí contigo a los ambos la unción que está santificando la unción que está separando para Dios la unción que se santifica pero hay algunos que quieren los beneficios de la unción pero no quieren la consagración de la unción y esos son los que pierden la unción si vienes aquí a estar o estás aquí estás expuesto a la unción aunque estés allá en la esquina estás expuesto a la unción y si oro por ti la unción va a venir porque la unción está sobre nosotros pero si tú no te consagras con esa unción si tú no tomas decisiones en tu vida para pertenecerle a Dios si pierdes la unción lo que recibes es como si se te votara pero hoy quiero enseñarles para que no sean de aquellos que solamente quieren los beneficios de la unción sino sean de aquellos que quieren sus beneficios y también consagrarse y pertenecerle a él bajo esa unción si yo te digo lo que pasa escúchame esta mañana porque este está muy poderoso yo te digo lo que pasa cuando tú rechazas la consagración de la unción pierdes la unción pero cuando tú abrazas esa consagración y tú dices yo me consagro a él la unción se te multiplica 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 hoy estoy declarando que alguien en esta minera la unción se te multiplicará la unción se te multiplicará la unción se te multiplicará ¿sabes? cuando hay alguien que se consagra y empieza a tener a Dios empieza a tener verdadero fruto cuando hay alguien que se consagra al Señor empieza a tener verdadero fruto en Juan capítulo 12 Jesús dijo si el grano de trigo no cae en la tierra y muere entonces queda solo pero si muere lleva mucho fruto ¿sabe qué cosa es morir? morir a mi propia carnalidad y morir a mis propios deseos pecaminosos y carnales si yo soy capaz de pagar el precio si yo soy capaz de morir a eso ¿sabe lo que viene? mucho fruto ¿sabe lo que dice la escritura de Jesús? aplaudan aplaudan tú puedes ser un cristiano con fruto o puedes ser un cristiano sin fruto ¿sabe? hay cristianos culturales ¿sabe que hay cristianos culturales? así yo soy cristiano amén gloria a Dios tienen un lenguaje de la iglesia pero su vida no desprende el fruto el fruto que se desprende que el espíritu no se desprende un fruto abundante solamente religiosidad y palabras son cristianos culturales y yo no voy a ser un cristiano cultural no vienen el domingo y ya se olvidan de Dios hasta el próximo domingo dicen amén Dios te bendiga mi pastor pero pero no temen a Dios pero no sean consagrados y conmigo hoy yo me voy a consagrar porque la consagración hace que tengas verdaderos frutos ¿sabe lo que dice la escritura de Jesús? en Isaías 53 cuando está hablando de Jesús dice su generación ¿quién la contará? porque quitó de la tierra su vida tómenle ustedes que quieran servir al Señor si queremos una descendencia sobreabundante si queremos frutos de Dios en la tierra si queremos vivir un orgamiento que permanezca tenemos que aprender a quitar de la tierra nuestra vida ¿sabe lo que me dijo el Señor el otro día? ¿sabe lo que me dijo el Señor el otro día? y por eso me estoy predicando esto porque quiero llevarlos conmigo al próximo nivel quiero que vayan conmigo a la próxima temporada al nuevo nivel ¿sabe lo que me dijo el Señor el otro día en el secreto? me dijo el precio de la obediencia tiene que ser pagado primero entonces vendrá el verdadero fruto el precio de la obediencia lo escribí en mi cuarto el precio de la obediencia tiene que ser pagado primero por eso Jesús dijo si el grano de trigo no cae en la tierra y no muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto y yo les digo si decidimos si en este oivamiento y en este ministerio pastores que me van a estar viendo amigos y hermanos de las naciones si decidimos pagar el precio de la obediencia prepárense para el fruto más glorioso y más abundante que viene de parte de Dios sobre la tierra voy a participar voy a participar de esa obediencia la obedecer es más difícil que desobedecer obedecer a veces cuesta sobre todo la decisión yo no sé cuánto le ha pasado que cuando decide entonces se abre todo el camino no yo no quiero perdonar porque me han hecho muchos años y estás ahí amagado pero cuando lo decide voy a perdonar pero todo se vuelve fácil porque la decisión de obedecer hace que venga el Espíritu Santo y lo haga en ti pero obedecer es un poquito más difícil decidir lo que desobedecer porque es el camino estrecho pero la obediencia te va a traer beneficios eternos obedecer hoy es una semilla de bendición y de victoria que estará sembrando para tu mañana por eso dice la escritura en el Salmo 112 bienaventurado el varón que teme a Jehová su descendencia será poderosa en la tierra quiere decir que si tú temes a Dios Dios bendecirá aún a tus hijos ¿alguien lo está entendiendo hoy? entonces decidir obedecer decidir obedecer es un poquito más difícil que desobedecer porque desobedecer es solamente que te lleve la corriente pero traerá consecuencias eternas tenemos que aprender o yo quiero aprender y quiero llevarlo conmigo a este nivel donde estaba Jesús quiero que este grano de trigo pueda caer en la tierra y pueda morir porque quiero de Dios mucho fruto la consagración por eso nada me entendiendo cuando dicen me conviene la santidad me conviene la santidad porque la santidad trae frutos y quiero que negara esto el precio de la obediencia debe pagarse primero di conmigo el precio de la obediencia debe pagarse primero hay bendiciones delante de ti hay cosas tremendas de Dios pero el camino se llama obediencia Dios exalta escúchame esto Dios exalta y protege a los que le temen Dios exalta y protege a los que le temen me gusta lo que dicen del teoronomio acontecerá que si oyeres la voz del teoronomio 28 1 y 2 acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos acuérdate no le estoy hablando de mandamientos de ley ni ritual le estoy hablando de lo que dijo el Señor Jesucristo a la luz del nuevo pacto que yo prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará que viene después de la obediencia exaltación teme a Dios y Él te va a exaltar te exaltará sobre todas las naciones prepárense los que temen a Dios porque Dios nos va a exaltar sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán como Él dice levanta y guarda a los que le peguen dice, dice salto 34, 7 me encanta el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende déjame decirte lo que va a pasar si tú decides temer a Dios 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 va a hacer una tienda a tu alrededor si tú decides temer a Dios Dios hará una tienda a tu alrededor por eso dice el ángel de Jehová acampa Él construye una tienda Él duerme bueno Dios no duerme pero Él descansa al lado de los que le temen Él habita Él reposa al lado de los que le temen y los defiende cuando viene el enemigo cuando se levanta la opusión la enfermedad la temoración contra Dios Dios dice stop ¿me están siguiendo? Dios dice ay ¿sabe por qué? lo dice también en Isaías 59 dice puede venir el enemigo con un río pero el Espíritu de Dios levantará bandera contra él viene viene el que teme a Dios el que teme a Dios Dios acampa a su lado puede levantarte en la mañana mira ¿quieren que le cuente un testimonio? hace un tiempo estaba en un ayuno en la iglesia del pastor Pedri en La Habana el pastor de nuestro ministerio que él les predicó en el aniversario no sé cuántos estaban ahí y está en el ayuno y entra una persona y se lleva un teléfono se lleva un celular de alguien de ahí y ellos se tumbaron imagínense que el mal rato a un hermano se le perdió su teléfono en la iglesia que mal rato y ellos entraron y lloraron al otro día tocó un muchacho en la puerta y dijo mira yo me arrepiento no hagan nada contra mí pero yo no puedo dormir yo no sé qué me pasa que tengo que devolver pero en la noche del sábado del viernes para el sábado trataron de entrar en su casa a robar no no trataron de entrar entraron en su casa dos ladrones en la casa del pastor Pedro rompieron la puerta y entraron y él sintió un ruido y se despectó y cuando estaban adentro no sé si saben el que viene a robar que ese hace lo que sea ese mata ese hace lo que sea y Pedro y cuando sale yo no sé lo que pasó que la gente se aterrorizaron y salieron corriendo porque la gente del Señor acampa alrededor de los que dependen y los defienden Dios te va a ablantar Dios te va a levantar Dios te va a proteger Dios te va a defender Dios te va a ensantar cuando toman la decisión de amarte y de consagrarte a él su presencia permanece donde hay temor de Dios me gusta lo que dijo el Señor Jesús me encanta en Juan capítulo 8 29 está escrito dijo el Señor y se fue el Señor Jesucristo porque el que me envió conmigo está porque el que me envió conmigo está no me ha dejado solo el Padre ¿por qué? porque yo hago siempre lo que le ha dado que cremiento que cremiento en Isaías capítulo 33 a partir de eso se dice ¿quién morará con el fuego consumidor? ¿quién habitará con las llamas eternas? en otras palabras ¿con quién vivirá Dios? ¿quién podrá permanecer en su presencia? y dice el que tapa sus ojos para no ver cosas malas el que tapa sus oídos para no escuchar propuestas sanguinarias es decir el que toma la decisión de consagrarse ese va a traer la presencia permanente de Dios sobre sí te estoy diciendo continuamente que no estoy hablando de ricos ni de ley sino de consagración de todos pero Jesús dijo como yo hago siempre lo que le agrada él permanece conmigo cuando tú decides consagrarse Dios permanecerá contigo y por último es la única manera de ver al Señor al final de los tiempos en Hebreo capítulo 12 verso 14 dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor la única manera de ver al final la única manera de estar de pie delante de su presencia es seguir la santidad pero yo te voy a decir algo porque no quiero a nadie nervioso diciendo ay Dios mío yo nunca lo alcanzaré la santidad se perfecciona por el temor de Dios se perfecciona por el temor de Dios puede que falte muchas cosas en tu vida pero si tú tienes un corazón inclinado a la obediencia se va a perfeccionar a ti la santidad por el temor de Dios déjame decirte Dios está trabajando en tu vida Dios está trabajando en tu corazón Dios está noqueando tu carácter Dios está haciendo cosas dentro de ti porque en ti se está perfeccionando la santidad por el temor de Dios y quiero darte solo algunos consejos que te invino y voy a la administración una de las razones por la cual hoy hice esto es un poquito porque sé que al final se pone muy todo caluroso y quiero que tomen bien la palabra y que no estén diciendo le faltará mucho pastor cuando aquí siempre están diciendo le faltará mucho pastor no es una broma yo sé no aquí al revés la gente no quiere decir puede ser no decir ya cojero no quieren dejarme entrar pero quiero considerarlo porque quiero que la palabra quede fresca en tu espíritu quiero darte algunos consejos para perfeccionar la santidad uno el arrepentimiento escuchenme cuando uno se arrepiente y da frutos de arrepentimiento lo que hiciste en el pasado es borrado se lo voy a testificar por la palabra hechos capítulo 3 verso 19 así que arrepentidos y convertidos el arrepentimiento por la conversión no solamente arrepiéntete y ya arrepiéntete y siga haciendo lo mismo no eso no es arrepentimiento cuando te arrepientes y te convientes son borrados tus pecados dice para que sean ¿cuál que dice? para que sean como camuflajeados dice borrados tus pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio cuando te arrepientes con fruto con conversión como le dijo Juan el Bautista a la gente de Israel ten fruto de arrepentimiento conviéntete pero de verdad entonces tus pecados se han borrado y vendrán de la presencia del Señor tiempo de refrigerio cada vez yo siempre le digo a la gente lo he dicho toda la vida cuando te equivoques porque todos nos equivocamos dice la Escritura el más justo peca siete veces quiero mantenerles en el equilibrio pero cuando te equivoques no corras del Señor porque hay uno que dice yo no puedo ir porque tengo tantas cosas en mi vida que cambiar es que yo no puedo ir porque tengo vicio por eso ven es que yo no puedo ir porque me siento porque yo le fallé al Señor por eso ven porque cuando te cuando le fallas a Dios cuando te equivocas o pecas no huyas del Señor no corras del Señor corre al Señor ¿ok? ¿qué estamos esperando? para darte una nueva oportunidad ese es mi Dios dale un aplauso eso es mi Dios uno di conmigo arrepentimiento dos vuelve sabio y pide sabiduría dice en Santiago capítulo uno el que tenga falta de sabiduría no le dije que la sabiduría era el principio del temor de Dios el que no es sabio ¿qué puede hacer? pide sabiduría pero sabe que cuando alguien se empieza a interesar por la sabiduría empieza a ser sabio aún antes de tenerlo solamente la decisión de decirle al Señor Señor dame sabiduría porque quiero temerte a ti ya empezaste a ser sabio Salomón fue sabio antes de pedir sabiduría ¿sabe que Salomón fue sabio antes de pedir sabiduría? David dijo de Salomón Señor él es joven pero también es prudente por eso pidió sabiduría porque ya era sabio dijo David a mi hijo Salomón pero es prudente y eso fue lo que pidió pide sabiduría ora al Señor dile Señor enséñame a temerte enséñame a discernir cuando vayas a Dios en oración Dios te va a responder cuando vayas a Dios en oración Él va a venir con lo que tú estás pidiendo y te va a ser sabio para la salvación de Cristo Jesús tiene que tener tu consejo este está relacionado anda con sabios anda con sabios hay que estar recibiendo hoy no si no vamos a pedir aplaudir el tiempo el problema dice el que anda con sabios ese será sabio anda con sabios pide sabiduría y anda con sabios anda con gente escucha gente que anda el centro contra las asociaciones que te arrastran alejante de Dios y anda con sabios y conmigo voy a andar con sabios y por último vive en el espíritu voy a darte tres textos y termino Gálatas 5 16 dice andar en el espíritu y no satisfagar los deseos de la carne cuando tu andas en el espíritu el espíritu santo viene a ti y entonces te hace fácil la obediencia aunque tienes que tomar la decisión lo mismo que ahorita quizás decidirlo se vuelve un poco difícil pero cuando lo decidas viene sobre ti y el lo hace en ti en hebreos capítulo 12 13 hebreos 13 dice haciendo él en nosotros lo que le agrada a él vieron que maravilloso cuando tú eres lleno del espíritu santo él viene y hace en ti lo que le agrada a él dígame si eso no es maravilloso crees que tú eres el que obedece crees que tú eres el que obedece no estás un poquito confundido él hace en ti lo que le agrada a él cada vez que tú tomes una buena decisión tienes que levantar la mano y decirle señor gracias porque tú lo hiciste en mí yo no podía pero tú lo hiciste en mí yo no podía hay que que le aplauda hay que que le unir por la raza él lo hace en ti y por último dice porque Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer aún los buenos deseos los produce el señor en ti ¿me está siguiendo? aún esta palabra que les estoy predicando ¿cuántos hoy dicen? sí pastor yo tengo un fuego en mi corazón por agradar al señor a ver muevan las manos de verdad los que dicen tengo un fuego en mi corazón yo quiero ser de los que tienen el señor yo quiero ser de los que se consagran yo quiero ser de los que aman el señor yo quiero ser de los que le buscan yo quiero ser de los que se santifican Dios te saltará te protegerá te levantará te bendecirá tendrás fruto abundante me darás la nación verás al señor en los últimos tiempos en el tiempo cuando otros estarán que se le impedirá ese privilegio tú serás de los que veas al señor pero dime voy a arrepentir di conmigo arrepentimiento cuando te arrepientes y te vuelves en la dirección de Dios no se te será contado nada del pasado dos pides a Dios ora a Dios y le dan un corazón como decía David por eso David lo pidió porque él sabía que le había fallado al señor y entonces David dijo crea en mi corazón limpio son los 51 días dice crea en mi un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de él levántate y anda con sabios anda con gente que ame al señor anda con gente que te impulse en el camino anda con gente que te muevan a buscar al señor anda con gente que tú dices me impida yo quiero ser como él o como ella y por último vive en el espíritu vivir en el espíritu te llenará es más no se puede de otra manera si no tienes tiempo con Dios a diario si no vives en el espíritu no podrás pero él entra en ti y hace en ti lo que le agrada a él amén que quiere decir yo no quiero solamente el beneficio de la opción yo quiero una cosa de la opción yo no quiero ser un cristiano cultural culto cristiano ¿es así? no y se ve que no yo no quiero ser un cristiano cultural los cristianos culturales hablan de Dios pero Dios está lejos de ellos eran como los fariseos no conocen a Dios llenos de reyes pero no conocían a Dios se lavaban las manos de comer porque si no me estoy contaminando pero eran unos blasfemos criticones murmuradores calumniadores y asesinos hay algunos que por envidia hay escurto a mí me da así por tirar duro algunos que por envidia quisieran hasta matar a otro que está prosperando son asesinos en el corazón muy fariseos se lavaban las manos antes de comer porque si no se contaminan pero quien dice hoy me voy a santificar yo le pertenezco a Dios ¿saben por qué Dios protege a los que se santifican? porque son de Él y Dios dice nadie va a tocar los míos siento una emoción quien dice hoy me voy a santificar ponte de pie si eres tú solo si toma la decisión de santificar de santificar o no o o o ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.